En esta temporada que se viene una ola polar importante, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, donde se trabaja en una capacidad interdisciplinaria, donde cada persona que es anunciada que está en situación de calle, las llamadas que pueden ingresar al 911, al 103 a Defensa Civil o al 107, se envía para hacer la verificación con personal de seguridad, ahí se verifica la persona y se envía personal del SAME para ver la condición de salud y Defensa Civil para invitarlo a que vaya a algunos de los refugios, como ser ATR o Proyecto Puente. A partir de ahí, bueno, se los invita, ellos van al alojamiento, allí tienen donde descansar, donde tener un desayuno calentito o una cena calentita. Todo eso está comandado por el Ministerio de Desarrollo con una muy buena metodología de asistencia. Hasta el momento, ¿cuántas personas debieron asistir con esta época? Y depende de los días. Por ejemplo, anoche, a pesar de ser muy fresco, tuvimos solamente una asistencia, la cual se negó, no quería ir. Eso también nosotros respetamos mucho las decisiones de las personas que viven en situación de calle, que son sus decisiones, cuando nosotros podemos intervenir y tratar de persuadir para que no sufran frío y tengan algún alimento, bueno, lo podemos hacer, pero queda la voluntad de las personas que están en situación de calle. ¿Familias en situación de calle también debieron asistir o no? No, hasta el momento no. No hemos recibido ninguna necesidad que requiera la asistencia de alguna familia. ¿De todos modos, también en los barrios les piden algún tipo de colaboración? No, tampoco. La gran mayoría de las personas en situación de calles están en la región centro, sobre todo en el microcentro, porque es donde tienen mayor tipo de accesibilidad estas gentes, no tienen que viajar, no tienen que utilizar ningún medio de transporte, así que generalmente están en esta región.